Aerolíneas Argentinas presentó su nuevo centro de formación y entrenamiento de pilotos, donde más de 1.300 pilotos de toda la flota realizarán su instrucción en forma completa y le ahorrarán a la compañía más de 24 millones de dólares anuales. Estamos en el centro de entrenamiento de pilotos de la República Argentina, un centro que inauguró la Presidenta ayer y que fue financiado por Aerolíneas Argentinas, pertenece a Aerolíneas Argentinas. Acá se entrenan los 1.369 pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral. Que anteriormente teníamos que mandarlos al exterior a entrenarse, a hacer simulador. Repito, cada seis meses tienen que renovar su licencia de conducir, teníamos que pagarle el viaje, la estadía, el curso. Afuera gastábamos 24 millones de dólares al año y hoy la totalidad de nuestros pilotos entrenan acá y además estamos ofreciendo el servicio y ya se están entrenando pilotos de otras líneas aéreas, están entrenando los pilotos de Copa que usan Embraer, están en este mismo simulador. Ya firmamos también con Viaza de Venezuela, con TAME de Ecuador y pensamos seguir trayendo cada vez más pilotos a entrenarse a la Argentina porque vuelve a tener Aerolíneas Argentinas después de muchos años, un centro de entrenamiento propio que es modelo y que es el más moderno de toda Latinoamérica. Eso te referís al que estaba en Catalinas, que se desguasó en el 94. Exactamente, un centro de entrenamiento que tenía simuladores, está ubicado en la zona de Retiro y en la etapa de la gestión privada fue un símbolo del vaciamiento, fue un símbolo de la destrucción de Aerolíneas Argentinas. No solamente por los aviones que dejaron de volar, por la gente que dejó de trabajar, por las rutas que se dejaron de volar, sino también está muy presente en la memoria de los trabajadores, la venta y el cierre del centro de entrenamiento. Entonces volver a abrir esto es además un símbolo de la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Doctor, ¿cómo se tomó la decisión de montar este centro y cómo se financió? Como se financian todas las inversiones de Aerolíneas Argentinas desde que el Estado se hizo cargo, con aportes del Estado, una inversión de 125 millones de pesos, 75 de los cuales son para los simuladores, el resto para la obra civil, una obra de casi 4.000 metros cuadrados, lo vieron con aulas, con simuladores fijos, con salones, un salón auditorio para 120 personas y es una inversión muy importante pero que se recupera en solo 3 años. En solo 3 años nosotros recuperamos la inversión hecha para tener este centro que nos pone muy orgullosos. Hay simuladores para cada uno de los tipos de aviones que volamos nosotros, con lo que todos nuestros pilotos se pueden entrenar acá e incluso estamos trayendo uno más de Boeing para tener dos de esas flotas de aviones que es donde más pilotos tenemos. Y se pone Aerolíneas a la cabeza de la vanguardia, ¿no? En lo que es entrenamiento para pilotos. Totalmente. En la región no hay un centro tan moderno y tan grande como este y así que estamos muy contentos, vamos a seguir trabajando para cada vez traer más pilotos a la Argentina, además que gasten la plata en nuestro país. Aerolíneas a la Argentina